Música Bienvenidas a un nuevo encuentro con la comunicación social desde Telecao, donde hacemos este programa que muchas veces se sitúa en la periferia del tablero. Hoy tenemos aquí a Luis Sorriol, bienvenidos, profesor en Girona y ahora mismo aquí en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, perdón, en Juan Carlos III. Llevamos una semana de Juan Carlos, de Juan Carlos, muy dura en todos los sentidos. Queríamos que nos empezaras hablando, has hecho hace poco un estudio sobre tendencias de votos, un estudio comparativo entre Ciudadanos y Podemos. Dinos simplemente las principales conclusiones de esas tendencias. Bueno, llevamos tiempo los politólogos, no es un estudio concreto, sino que llevamos tiempo mirando la evolución de estos partidos. Hasta ahora habíamos visto que en la erupción de Podemos, siendo un partido que ya se... Es decir, que la mayor parte de los ciudadanos lo percibían como un partido de extrema izquierda, era capaz de atraer votantes de distintas sensibilidades ideológicas. No solo votantes de extrema izquierda, que a priori podría ser el espacio natural que podría pensarse que ocupaba Podemos, sino que era capaz de captar votos del centro izquierda e incluso del centro. Bien, este perfil, digamos, ecléctico que tenía Podemos y que su líder le llamaba como buscar la centralidad del tablero, y que fue muy exitoso, poco a poco se ha ido difuminando. En los últimos meses se ha ido difuminando y muy particularmente en los últimos dos meses, sobre todo con la erupción de Ciudadanos. Con la llegada de Ciudadanos ha cambiado, digamos, otra vez la naturaleza de la estructura de competición partidista. Había traído un par de gráficos que mostraban precisamente esto, como los votos que Podemos ha ido arrancando, ha ido robando, porque aún no tenemos intención de voto, aún no ha habido elecciones a nivel general, pero los votos que Podemos ha ido captando del Partido Socialista, si inicialmente eran transversales, captaba votos del Partido Socialista de diferentes sensibilidades, actualmente se va escorando cada vez más a la izquierda. Y esto sería el elemento que explicaría por qué las encuestas nos están mostrando que Podemos está retrocediendo. Si os fijáis, en las encuestas cada vez más vemos que Podemos se ha estancado e incluso hay cierto retroceso. La pregunta es qué hay detrás de esto. Lo que hay realmente detrás de esto, si miramos las tripas de las encuestas, es un deterioro de la intención de voto de Podemos entre los votantes de centro, muy particularmente entre los exvotantes del Partido Socialista, que ya no votarán al Partido Socialista, no es que hayan vuelto al Partido Socialista, pero que han dejado de tener a Podemos como una opción preferente. ¿Quién es la nueva opción de este grupo de votantes? Pues el nuevo invitado en la fiesta, Ciudadanos. Ciudadanos, digamos, es el que está recogiendo cada vez más este votante moderado de centro del Partido Socialista. Entendemos entonces que efectivamente ese declive de Podemos, que parecía de alguna manera, como bueno, estuvo muy… no promocionado intencionadamente, pero sí que tuvo mucha presencia en los medios y demás, y sí que supuso, digamos, la primera vez que claramente se podía romper el bipartidismo, esto que ha sido casi una idea de fuerza del último año. ¿Ese declive es sobre todo, desde el punto de vista puramente del análisis electoral, sobre todo por la erupción de Ciudadanos? No solo, no solo. Mi tesis es que es particularmente… O hay un agotamiento también, porque, bueno, pues al fin y al cabo llevan un año en que los medios han tenido mucha presencia y demás. No sé si es una combinación de ambas. Sí, seguro. Los medios de comunicación siempre están, digamos, entre los partidos políticos y la opinión pública. Por lo tanto, las estrategias que tienen los medios de comunicación son, sin duda, cruciales. Pero, en todo caso, sí que habría como dos movimientos que harían que Podemos cada vez fuera menos transversal. Uno sería el que sugiere el profesor, el investigador del CSIC, José Fernández Albertos, justo acaba de sacar un libro ahora en la editorial Catalata que se llama El electorado de Podemos, creo que se llama el votante de Podemos, en el que precisamente su tesis es que realmente Podemos ha pasado de ser un partido de indignados, el partido, digamos, de los indignados, al partido de los perdedores. Es decir, del partido que recogía, digamos, la frustración y el enfado ciudadano en todas las sensibilidades ideológicas, a ser un partido que captaría, digamos, sobre todo, esencialmente, el voto de los perdedores de la crisis económica. Digamos, a medida que se ha ido siendo más conocido, quizás ha ido perdiendo parte de un votante indignado que se ha ido cada vez más a otras sensibilidades, sobre todo a ciudadanos, pero ha sabido captar, ha sabido ganar votos de ese ciudadano perdedor de la crisis económica que no encontraba ningún partido que representara sus intereses y que por fin encontró uno, que era Podemos. Esto sería lo de fondo, el elemento de fondo. Pero, si miramos las encuestas, hay un cambio clarísimo en los últimos meses que va en el mismo momento en el tiempo con la irrupción de Ciudadanos. Evidentemente, ¿hasta qué punto es causa-efecto? Yo creo que sí. Yo creo que Ciudadanos, al llegar en la escena política, ha empezado a comerse, digamos, parte del votante moderado de Podemos y a competir, porque en el fondo compiten en muchas cosas, compiten en el mismo debate. Por lo tanto, Podemos ha entrado, yo creo, de una forma inteligente, que es porque lo tenía más fácil. Ya tenía la experiencia de Podemos, sabía qué podía hacer y qué no podía hacer. Ciudadanos ha entrado mucho con propuestas concretas, ha hecho, digamos, una campaña mediática muy basada en propuestas muy concretas económicas, teniendo, en fin, a referentes en economistas. Y Podemos, que tenía ese discurso estratégico y bien calculado, de ambigüedad, para poder captar diferentes sensibilidades, poco a poco es menos útil. Por lo tanto, ahora tendríamos... Se puede interpretar que quizás, visto desde fuera, ¿vale?, y siempre, a ver si se... porque son encuestas, son ejemplos de encuestas, se puede interpretar que quizás Podemos haya fracasado por el hecho de que la centralidad del tablero, que efectivamente se ha eludido y que a veces le ha podido dar efecto un electorado no tan natural como el que quizás tenga ahora, esa centralidad del tablero, hay otros que se mueven mejor, que es más de color naranja. A ver, yo creo que Podemos se mueve muy bien, es un partido hábil, con gente detrás del partido, que sabe muy bien lo que hace, es un partido simplemente que tenía una estrategia que ha resultado muy exitosa y que se está agotando. ¿Quiere decir eso que Podemos está condenado al fracaso? No, Podemos está condenado a buscar un cambio, a buscar un cambio de estrategia, pero como todos los partidos. Es decir, ahora Ciudadanos ha entrado en un momento en el que ha podido calibrar mejor qué se esperaba de ellos y obliga a cambiar a Podemos en su estrategia. Yo creo que una de las cosas que debe cambiar Podemos es precisamente dejar la ambigüedad calculada y empezar a hacer propuestas concretas. Eso yo creo que lo exige ahora la nueva competición con Ciudadanos. Es decir, hay un debate ahí si quiere Ciudadanos continuar con esa estrategia de captar diferentes sensibilidades ideológicas o centrarse en el electorado de izquierdas. Eso es un debate que está dentro del partido y que, por tanto, primero tendrán que solucionar. Pero sí, si la estrategia que gana es la de buscar diferentes sensibilidades, posiblemente la tengan que cambiar quitando ambigüedad y hacer propuestas que, igualmente, satisfagan a lo que sería la centralidad del tablero. Desde el punto de vista de lo que están arrojando ahora mismo las compuestas y que, desde luego, para Ciudadanos Medio son muy cambiantes. No sé si a la gente que está en estos partidos se sorprende y de repente se levanta un día y se lleva... O si ellos manejan, supongo que sin mucha más información. Desde ese punto de vista, insisto, se podría... Podríais hablar o podríais intuir, y esto ya es más de sensibilidad, que Ciudadanos no sería lo que están apuntando las encuestas de no haber existido previamente Podemos. Porque lo que has explicado un poco, dicho burdamente a Tazo o a Gordos, es decir, bueno, estaban solos, han hecho... Podemos estaba solo, no tenía competencia en muchas propuestas, en una posición, y ha aparecido un partido que, digamos, que se lo disputa porque, bueno, pues se había aprendido también, quizá, de errores de Podemos y demás. Si hubiera sido al revés, ¿tú personalmente crees que existiría Ciudadanos y que las... Es consecuencia del momento, de este momento no solo político y de crisis y de una indignación que ha habido y que mucha gente la canalizaba de una manera, pero que hay otro votante medio que estaba ahí un poco perdido y que quizás está recogiendo Ciudadanos? Seguro. Es decir, el escenario es el siguiente. Durante los dos primeros años de legislatura del Partido Popular hay una fuerte crisis económica, junto con una fuerte crisis de confianza política, donde hay un descrédito en las principales instituciones y actores políticos en nuestro país. Este altísimo descrédito hacia los partidos del establishment alguien tiene que recogerlo. Aquí hay una ventana de oportunidad para emprendedores políticos. Inicialmente se pensaba que los llamados a recoger este enfado serían Izquierda Unida y UPyD. No fueron capaces de hacerlo. No fueron capaces de hacerlo. Esto ya los politólogos lo íbamos ya diciendo desde los principios de la legislatura, que UPyD y Izquierda Unida no estaban siendo hábiles en hacer eso. Por lo tanto, han llamado otros partidos políticos nuevos de fuera del sistema a poder recoger esta sensibilidad. Obviamente, si me preguntas a mí hace dos años, ¿vendrán dos partidos nuevos y romperán el sistema de partidos? Te diría, hombre, lo veo complicado. Pero, en todo caso, lo que hace Podemos, y Podemos lo hace menos consciente, es decir, es menos estratégico en este sentido. Se presentan a las elecciones europeas no siendo conscientes que al cabo de cinco meses serían primer partido político en intención directa de voto en algunas encuestas. Por lo tanto, es más espontáneo en ese sentido. Y lo que recogen es ese enfado, esa enorme crisis de confianza que hay en la sociedad española, ese enfado desde el centro hasta la extrema izquierda. Pero aún hay un sector de la ciudadanía muy enfadada, muy desafecta, y que no es, digamos, de izquierda, y que aún ven a Podemos con cierto recelo. Por lo tanto, aún había una ventana de oportunidad ahí, que era captar a ese votante de centro y de derecha, que estaba muy insatisfecho con el Partido Popular, que se sentía indeciso y que estaba esperando también una nueva opción política que no fuera UPyD. Ahí es cuando entra Ciudadanos. Ciudadanos entra inicialmente captando este electorado. Este electorado, al igual que hizo Podemos entre la izquierda y el centro, lo mismo del centro a la derecha. Por lo tanto, se reparten, digamos, el pastel del enfado ciudadano, unos para un lado y otros para el otro. La cuestión es que hasta entonces lo que estábamos viendo los politólogos es que no había, digamos, conflicto de intereses entre Podemos y Ciudadanos. Cada uno iba por su clientela. Evidentemente, Podemos estaba mucho mejor ubicado, porque los españoles son de centro-izquierda, la mayor parte de los ciudadanos. Por lo tanto, estaban mejor ubicados. Lo que hemos visto en las últimas semanas, o el último mes, es que Ciudadanos poco a poco ha ido penetrando en el centro y centro-izquierda. Incluso en los datos del GESOP de la semana pasada, sería la primera fuerza en intención directa de voto entre el centro-izquierda. Ese es el elemento, digamos, que ya empieza un nuevo escenario. El escenario en que Ciudadanos y Podemos están en competición. No sé si es un ciclo que está rápido. O sea, la perfección también. Hemos visto un crecimiento, sobre todo, claro, motivado por las elecciones europeas el año pasado. De repente pasaron de haber cierta intención de voto. Había dudas incluso de si de otros partidos emergentes puedan salir. Y parece que el que emergió con fuerza fue Podemos, pero encima los cinco escaños sostenidos el año pasado fueron un trampolín. Y ese trampolín, ayudado también de la presencia mediática, de la sorpresa y tal, supuso una escalada, pues la imagen del globo que se hincha. No sé si la gente puede estar percibiendo que con Ciudadanos pase lo mismo y se esté esperando a que todo esto también se atempere un poco. Es decir, haber habido un momento así de trampolín, como de emergencia, de intención de voto, y quizá tiende que quepa esperar que eso se vaya reduciendo. No sé si las encuestas ya apuntan algo así, si alcanzará su techo electoral antes de las elecciones, que la verdad es que queda muy poco. Queda muy poco. Es decir, es verdad que ahora Ciudadanos vive una luna de miel. Por lo tanto... Parecida a la de Podemos, de hecho, parecida a la que hace. Exactamente. Podemos, en realidad, lo tenía más complicado en este sentido porque, digamos, la carrera hasta la meta era mucho más larga. Algunos han empezado más tarde, digamos. Podemos empezó hace un año y, además, ha tenido la mala suerte de los tiempos. Que eso no lo controla, evidentemente, no lo controla Podemos, pero sí lo controlaba el Partido Socialista. No es casual que el Partido Socialista avanzara a las elecciones andaluzas. Las elecciones andaluzas puestas como primera competición fue muy dañina para Podemos porque esto ya sabíamos que en Andalucía Podemos no era particularmente fuerte en términos comparativos con el resto de España. Por lo tanto, ha tenido mala suerte en este sentido y es algo que ellos, evidentemente, no podían controlar, que son los tiempos en el ciclo electoral y que las elecciones generales estén al final de todo. Por lo tanto, aquí sí que hay un desgaste de pasar por unas elecciones. Es decir, gestionar la frustración que puede generar expectativas fallidas en las elecciones andaluzas que ya se sabía de antemano. Es decir, que las expectativas deberían haberse acomodado las circunstancias porque Andalucía no es España, Andalucía es un contexto distinto y los resultados que tuvo Podemos en Andalucía fueron muy buenos. Pero, claro, en términos comparativos con las expectativas que se tienen a nivel nacional pues generaron cierta frustración y ahora tenemos las elecciones autonómicas que nos puede pasar exactamente lo mismo. Que Podemos puede quedar segundo en algunos sitios, puede... En fin, para Podemos lo que le hubiese beneficiado, evidentemente, es que después de las elecciones europeas hubieran sido unas elecciones. En un tiempo razonable, pongamos, pues como hubieron las elecciones andaluzas, unas elecciones generales. Eso hubiese sido el tiempo perfecto para Podemos. Para Ciudadanos, los tiempos, pues en fin, han empezado más tarde, ahora están en una luna de miel, justo en la luna de miel las elecciones andaluzas, ahora en las elecciones autonómicas seguro que les va a ir estupendamente tan bien. Por lo tanto, digamos que las dinámicas son más favorables para ellos, los tiempos son más favorables para ellos. Hablaremos, nos trataremos ya más concretamente con el invitado que viene en un momento sobre uno de estos dos partidos emergentes y sobre la relación Podemos-Ciudadanos, pero una cosa que han mencionado y que es importante y llama la atención, apareció EQUO, hemos visto muchos años el papel de Izquierda Unida, algún partido más así, intentando UPyD, que hemos visto el gran fracaso que se ha producido, la de Bacle, ¿por qué estos partidos no emergieron? Esto de lo que estábamos hablando, ¿por qué no emergieron esos partidos? ¿Por qué no tuvieron ese éxito? Es difícil, tengo hipótesis, es difícil saber por qué unos y otros... Sí, pero verterás porque es esto que se dice la ciencia social, de cómo se sabe explicar muy bien las cosas cuando han pasado, pero ninguno seguramente lo adivinaba. Sí que los politólogos algo decíamos, antes de que saliera Podemos, pocos, excepto quizás Belén Barreiro, pocos auguraban de una forma clara que saldrían emprendedores de fuera, partidos políticos que romperían el sistema desde fuera, pero sí que éramos muchos los politólogos que decíamos, con el actual, es decir, con el tablero actual, con las piezas en el tablero actual, es muy difícil que el partidismo se rompa, porque aunque hay una enorme desafección hacia PP y PSOE, sí que se veía claramente que UPyD e Izquierda Unida no eran capaces de atraer a estos ciudadanos, y en gran parte porque si mirabas las encuestas, veías que se percibían UPyD e Izquierda Unida como parte del problema, no como solución de ella, es decir, se consideraban como parte de la clase política, parte de esas instituciones que habían decepcionado. Por lo tanto, en el caso de UPyD, quizás un relevo a tiempo de Rosa Díez hubiese ayudado, Rosa Díez fue una líder inestimable cuando los tiempos para crecer eran las cuestiones del nacionalismo, pero obviamente no era la líder que necesitaba al partido cuando lo que tenía que gestionarse es la crisis de confianza política contra la clase política, porque, en fin, Rosa Díez ha estado ahí toda la vida, ha sido militante del Partido Socialista, ha sido consejera en gobiernos autonómicos, aspiró al liderazgo del Partido Socialista con Zapatero, en fin, ha estado toda la vida ahí. Cuando le preguntas a Rosa Díez, ¿tiene usted experiencia laboral? Se tiene que ir a los... cuando tenía 18 años, una experiencia de 6 meses, ¿no? Por lo tanto, no era la persona adecuada. Por lo tanto, sí que sabíamos esto, lo que no sabíamos es hasta qué punto, porque eso es muy difícil de predecir, hasta qué punto habría gente de fuera capaz de entrar, porque es muy difícil entrar de la nada, porque el sistema ya está preparado para que los que están dentro sigan estando dentro y sea muy difícil que los partidos que están fuera entren. Es decir, por ejemplo, el reparto... Es decir, los partidos políticos se financian esencialmente con dinero público y ese dinero público se reparte en función de los votos y los escaños que has obtenido en las anteriores elecciones. Si has obtenido cero votos y cero escaños, vas a tener cero euros. Por lo tanto, vas a tener que hacer una campaña con cero euros. No solo eso. Como se reparte la televisión pública, los debates electorales, la propaganda electoral, también se hace en ese criterio. Si tú no tienes representación, vas a tener una representación marginal también en los medios públicos. Por lo tanto, es muy difícil desde fuera entrar y romper lo que los políticos lo llamamos el cártel, porque en realidad los partidos políticos actúan como cárteles. Son unos cárteles que cierran a la competencia. Es muy difícil entrar. Por lo tanto, la mayor parte de los politólogos decíamos hay una oportunidad, pero es muy difícil. ¿Por qué Podemos entró? Muy probablemente un elemento crucial es quién estaba detrás de Podemos. Es decir, el liderazgo, una persona altamente carismática como Pablo Iglesias, muy bien formada en los medios de comunicación, con mucho rodaje en los medios de comunicación, que habla muy bien, que transmite muy bien, y todo un equipo detrás suyo, no quiero hacer propaganda, pero de politólogos, un equipo de politólogos que saben muy bien lo que están haciendo y, por lo tanto, muy profesionales. Eso por un lado. Y por otro lado, apoyo mediático. Apoyo mediático sin el cual es imposible, es imposible o prácticamente imposible entrar. En este caso, la presencia mediática de Pablo Iglesias... Me sorprende en esto que... No sé si es un olvido o otro, pero precisamente parte de lo que reivindican Ciudadanos, por el propio nombre, Podemos, por las propias fuentes de las que dice Weber, que son el elemento de la ciudadanía, que quizás era lo que no podíais percibir antes, porque eso no se registra tan fácilmente como la presencia en medios o tal. Me sorprende que no lo cites en este punto. Es decir, que detrás de Podemos, efectivamente, y se le ha criticado mucho el hecho de que tenían, parecía como si les estuvieran casi promocionando, pero obviamente tienen frente a ese establishment que es muy difícil romper y entrar, está la ciudadanía quizás rompiéndolo. Y es, de hecho, un poco de lo que queríamos hablar hoy de cómo son ciudadanos, Podemos, son partidos que vienen empujados un poco, por lo menos reivindican a la gente que está detrás. Es posible que, a mi entender, es posible que Podemos reivindique eso, pero en realidad el éxito de Podemos es de muy pocos nombres. Yo no creo, es decir, de la empresa política, la empresa que se hizo y que esto es de pocos nombres. Hay pocos nombres a los que se pueden... Y lo mismo pasa en Ciudadanos, lo que pasa es que en Ciudadanos es más obvio, porque, digamos, la operación para que Ciudadanos tenga éxito es como mucho más evidente y transparente, porque, al fin y al cabo, en Podemos no se sabía que iban a tener éxito, no se sabía si se había posibilidad de entrar de la nada. Con Ciudadanos ya tenían la experiencia de Podemos, por lo tanto, queda como... es mucho como... se percibe como mucho más prefabricado, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo, eso, en el fondo, es importante, pero no tanto. Lo importante es cómo se crean, evidentemente, qué poderes hay detrás, quién financia. Eso es importante para saber después qué políticas van a plantear en el Congreso. Pero lo importante es si son capaces de plantear propuestas que atraigan a la ciudadanía y la ciudadanía los apoye, ¿no? Y en este caso está claro que Podemos tuvo mucho éxito. Vale. Vamos a seguir hablando de estas cuestiones más adelante con invitados a Ciudadanos, pero, bueno, antes de dar paso a la siguiente sección, quería hablar en general de tu trabajo, porque es algo que vemos un poco desde fuera, del hecho de la encuesta en sí. Sí, quería preguntarte, o sea, vemos, ya hemos dicho, estos días están surgiendo encuestas, salen a un ritmo trepidante y demás, bueno, pues aquí tenemos a alguien de los que suele estar detrás de estas cosas. ¿Qué importancia tienen? Porque, obviamente, percibimos, y no sé si me lo negarás o me dirás que es una aberración, que, obviamente, tienen una utilización política, son un elemento más de comunicación, muchas veces, de hecho, claro, esto es muy fácil luego para los políticos, para cuando nos interesa decir, ah, no, valoramos encuestas o tal. Quería saber cómo ves tú ese papel y qué le puedes decir al ciudadano que perciba, decir, bueno, están jugando un poco conmigo con el hecho de la encuesta real, todos sabemos que se supone que es la elección, y, sin embargo, parece que se juega con los ciudadanos cuando hay encuestas tan distintas y tal, y algunas incluso promueven, igual que el efecto de Podemos en las elecciones, o sea, parece muchas veces que ocurre eso que ocurrió en las elecciones europeas y que cinco escaños hicieron que el balón se hinchara, es lo que parece que muchas veces, desde el sistema político, con los medios de comunicación colaborando en ello, es lo que parece que se está haciendo, ¿no? Es decir, vamos a darles un caballo ganador porque muchas veces el electorado se mueve por eso, muchas veces al electorado le gusta apostar por el caballo ganador y se mueve con términos así de... Sí, sí, por eso yo creo que hay que hacer una advertencia a la audiencia. Cuando vean una encuesta en un medio de comunicación, la encuesta en sí misma de si va primero Podemos, si es primero Ciudadanos, si es primero el PP, que eso no lo tengan en cuenta mucho. Eso, en realidad, la fotografía que muestra un periódico, un domingo en sí misma, tiene muy poco valor, o tiene poco valor, o pongamos de otra manera, un valor relativo. Lo que debería fijarse la gente es en las tendencias. Es decir, si estamos, por ejemplo, cogiendo los datos del país en Metroscopia, que lo que diga Metroscopia el próximo domingo es muy poco relevante en comparación con cómo ha evolucionado la intención directa de voto según Metroscopia. Es decir, que los ciudadanos cojan las diferentes encuestas de Metroscopia, las noticias de cada domingo en los próximos cuatro... O Metroscopia seguramente ya pone el gráfico. Y que se miren las tendencias, porque son las tendencias las que realmente nos dicen algo. Por lo tanto, ¿quién quedará primero si ciudadanos podemos aquí? Puede haber arte de que algunos prefieran que sea primero alguno por una cuestión política espuria, eso puede ser. Pero las tendencias son difíciles de manipular. Tendrías que manipular, digamos, la base de datos. Y eso, en fin, se me hace muy difícil pensar que hay una empresa demoscópica que haga eso. Por lo tanto, las tendencias son muy útiles. Yo recomendaría a la audiencia que precisamente se centraran las tendencias. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el Partido Socialista? ¿Está subiendo o bajando en los últimos meses? ¿Se mantiene estable? ¿Qué pasa con Podemos? Sí que se juega entonces quizás con... Obviamente la empresa demoscópica tiene un prestigio que defender y da sus datos, pero sí que se juega a lanzar ciertas encuestas no manipulando a lo mejor la intención de voto, pero sí la que interesa más a un titular determinado. Sí que veis que efectivamente, bueno, sacamos esta encuesta determinada. Cuando preguntas, ¿cuál es el formato de la pregunta? Todo esto importa muchísimo. Es decir, que eso también se tiene que mirar. Si tú preguntas justo por los candidatos del Partido Socialista, justo después de que pase una noticia X que es positiva para el Partido Socialista, es posible que tengas ahí un efecto que llamamos los políticos los de frame, de encuadre. En fin, en general yo me gustaría insistir que las encuestas son buenas, nos dan mucha información, pero hay que comerse las encuestas con... Hay que digerirlas, no hay que ver una encuesta y decir... Desde un punto de vista crítico, porque en general son buenas, porque los ciudadanos queremos estar informados y demás, el periodismo lo utiliza, los medios lo utilizamos, con mayor o mejor acierto o tal, pero ese análisis... Es decir, se renuncia muchas veces a formas de democracia que propongan precisamente estos nuevos partidos, que consisten en, es decir, bueno, utilizar las redes, el feedback que da las redes y que se puede sondear realmente lo que piensan los ciudadanos, mientras que los partidos más antiguos, lo que podemos a Sam Peñaña Varcasta, muchas veces, y lo hemos visto en estos cuatro años, yo soy el que gano las elecciones y tengo mayoría de suerte, tengo legitimidad, es decir, son precisamente los nuevos partidos los que apuestan por mirar al ciudadano, las redes, todo este tipo de cosas, y entonces me sorprende, ¿no?, que precisamente que se haga tanta encuesta, incluso desde los grandes partidos y los grandes medios, que están casi, digamos, en el régimen, ojalá, no llamamos al régimen, se empendien tanto en hacer ese tipo de encuestas como adelantándose a las elecciones, si es con una clara intención manipuladora, porque podríais estar haciendo encuestas sobre cualquier medida que toma el Partido Popular, el PSOE, o... Eso es verdad, pero hay una cosa importantísima, si no tuviéramos encuestas ahora mismo, tendríamos que fijarnos en cuál es la correlación de fuerzas en el arco parlamentario, y qué encontraríamos, un Partido Popular con una mayoría absolutísima, un Partido Socialista, pues fuerte, y unos partidos minoritarios, y Podemos ni existiría. Gracias a las encuestas, gracias a las encuestas, sabemos que vivimos en un nuevo escenario. Sabemos que aunque el Parlamento, el Congreso de Diputados, hay una correlación de fuerzas X, la sociedad es totalmente distinta. Es decir, que ahora mismo el Congreso... Pero nos obligaría a votar quizás sin estar preocupados de a ver si me... No, nos obligaría a decir, bueno, ya veremos lo que pasa, pero yo voy a votar sin pensar en ese escenario, centrándome más en lo que me propone cada uno, ¿no? Nos obligaría a... No, eso también, eso es verdad, se tiene que tener en cuenta ambas cosas, pero simplemente por el hecho, por ejemplo, es que este caso es un caso clarísimo, de que la España, la correlación de fuerzas en la calle, no es la misma que la correlación de fuerzas en el Congreso, por lo tanto, nosotros ahora, los medios de comunicación, tenéis que darle un peso a Ciudadanos y a Podemos mucho mayor, porque sabéis que son partidos que son mucho más fuertes de lo que en realidad demuestran las instituciones. Las instituciones no tienen presencia institucional, por lo tanto, deberían ser partidos, como son extraparlamentarios, no deberíamos hacerles caso hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Las encuestas nos están demostrando en qué lugar están ahora mismo, al menos en la opinión pública, es decir, qué popularidad tienen. Y a partir de ahí, no solo ayuda a los ciudadanos a saber en qué se mueven, sino también ayuda a los medios de comunicación a saber en qué situación está España ahora mismo. Bueno, me parece una respuesta, me convence una parte, una parte, quiero decir, no, si tiene sentido, precisamente para testar y para jugar con ese feedback en las redes. Salimos ayer a hacer una brevísima encuesta, nuestra propia encuesta sobre el conocimiento de los ciudadanos de estos nuevos partidos. Adelante con esas entrevistas que hicimos. Pues, hola, muy buenas. Estamos aquí en la Plaza de Callao para ver, esta vez, qué es lo que conoce la gente de los partidos emergentes y qué opina de ellos. Ahí vamos. Pues me parecen muy interesantes, porque yo creo que hay que quitar el bipartidismo. Estoy hasta las narices. De todos. De todos. De partidas emergentes. Sí, sí, sí. No, no, de todos. Desde el más alto hasta el más bajo. No quiero saber nada de ellos, porque no hace ninguno nada por nadie. Que, en principio, cualquier orden lordo yo pienso que puede valer. Todo lo que sea, cambiar lo que hay, que es lo que no podemos ir con ello. Es que a mí me da mucho miedo eso, de que están hablando de que Pablo Iglesias está trayendo la Venezuela que hay ahora allí, aquí. Está dando mucho reparo en eso. No confío ni en unos ni en otros. De momento todos me parecen unos fachas, te quiero decir, ¿sabes? Y todos buscan lo mismo. Es poder y quedarse con nosotros. Entonces, yo soy de decir que nadie vaya a votar. O sea, si nadie de esta gente va a votar, no hay elecciones. Y si no hay elecciones, no hay nadie que nos mangonee. ¿Entiendes? Así que lo único que puedo pensar de esto es que, por favor, que nadie vote a Pablo Iglesias, que nadie vote a Rajoy. Evitar a Pedro Sánchez y a Ciudadanos. Yo qué sé, presentaos a alguno con cabeza, por favor, os lo pido. Pero me da mucho miedo que puedan traer lo que hay en Venezuela aquí, a Madrid. La gente no está preparada para eso. Se volvería loca. Hay cosas que veo que se contradicen, que no... Entonces, bueno, que sí, que hay que cambiar para ver si hay gente nueva para que entre... pero no me terminan de convencer. No veo ninguna propuesta porque intentan proponer, pero por otro lado te va saliendo, por ejemplo, te vienen los de Podemos y están empezando ahora que dicen también proponen para dar dinero a la concertada. Entonces, si te están vendiendo una cosa al principio y ahora justo que llega la elección y al final están cambiando modelos y todo, pues tampoco me llega a mí a solucionar mucho que yo vea que me aclara algo. Entonces, estamos a expensas de alguien para mí que me ofrezca algo que yo quiero, de verdad. Porque yo lo que hay ahora mismo no me gusta nada. ¿Te gusta ninguno? Ninguno. No lo veo yo. Factible. Y yo, bueno, pues como primer año que puedo votar, pues he intentado buscar información por mi parte porque todo te lo dicen por la tele y en la tele te lo tergiversan todo y al final no acabas enterándote de qué te ofrece cada uno. Claro, la información no está muy abierta. Yo creo que la gente que, pues los que están metidos y ven mucho las noticias, informan un poco más, te tienes que buscar tú la información. No la veo que esté muy abierta la información, que es lo que te digo, te cambian cosas a última hora y no te enteras. ¿Conocéis a dos candidatos para Madrid de ambos partidos emergentes? Por encima un poquito, nada más. Porque es lo que te digo, al ver lo que ofrecen tampoco te interesas en ellos. Simplemente si conocéis los nuevos partidos emergentes que se presentan a las elecciones aquí en Madrid. Sí. ¿Te convencen? ¿Te convencen más los antiguos? Realmente me convencen más los nuevos porque yo creo que tiene que haber un cambio. Los antiguos no me convencían ni antes ni ahora. ¿Conoces a los candidatos de los nuevos emergentes y las propuestas? Un poco sí. Sí, sí, los conozco. Lo que pasa es que también tengo la opinión de que en España hay un miedo un poquito al cambio de ciertos partidos más de izquierdas porque en nuestro país, desgraciadamente, los medios de comunicación nos enfocan demasiado a lo que queremos o a lo que ellos quieren, más bien. ¿Qué pasa? Que al final también tiene uno que pensar por sí mismo. Todo lo que no sea seguir lo mismo es perfecto. ¿Están un poco decepcionados ya de los partidos antiguos, del bipartidismo? Evidentemente. Por eso pienso que no podemos seguir así un poquito más. Hay que cambiar, sea como sea. Después veremos, pero hay que cambiar. Pues a mí me gusta más Podemos, pero últimamente no les veo muy claro con sus propuestas, no las tienen muy definidas. Pero vamos, yo soy de izquierdas y por lo tanto me gusta más Podemos que Ciudadanos. ¿Qué es la esperanza de España? Con lo cual va a votar usted a alguno de los dos emergentes. Por supuesto, aunque el voto es secreto. La verdad es que estaba entre dudas, porque tengo seguro a quién no voy a votar, pero a quién voy a votar, ahí ando. Pero creo que últimamente ya me he decidido. Quiero votar a los que siempre he votado. A Izquierda Unida y... Entre votar y votar a un emergente, porque de los antiguos se acaban siendo todos iguales. Sí. Bueno, y los nuevos también. Hay que pensárselo. La verdad es que no. Ahora mismo no me acuerdo. Los conozco, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Sí, sí, la jueza, sí. Sí, sí, una señora muy mayor. Y que habla muy bien. Sí, sí. Y del otro no me acuerdo, la verdad. Vale. Sí, de Ciudadanos, ese la ve Rivera y de... Ah, para Madrid, de Ciudadanos, la verdad es que no sé. No, no tengo ni idea. ¿Y de Ganemos Madrid? De Ganemos Madrid conozco a la jueza, sí, a la Carmen, no me acuerdo ahora la... Carmen, sí. Y no sé, el que se presente para los demás, la verdad es que tampoco lo sé. Pero vamos, en cosas... La mujer está, la verdad es que sí que me cae bien. Pero ahí ando entre... Todavía sin terminar de decidirme, pero... Vamos de aquí de Madrid, ¿puedes decirnos? De Madrid, vamos, yo sé más de las generales, porque ahora mismo yo tengo dos niños chicos y la verdad es que no veo muchísimo la tele, me informo más por los medios de internet. Pero vamos, me sé los de las generales, Pablo Iglesias es el principal, sé que, por ejemplo, ahora se ha ido monedero porque no piensa en lo mismo y de Ciudadanos conozco más que nada a Albert Rivera. O sea, lo que es el candidato de aquí tampoco, porque realmente como tampoco tenemos unas, como Estados Unidos, unas elecciones abiertas que tú eliges a cada candidato, realmente eliges un partido e intentas mirar un poquito más hacia el partido. Más que nada por eso. Muchísimas gracias. Y a ti, saludos. Muchas gracias. ...encuesta nuestra y queremos dar paso ahora a un representante, un miembro más de uno de los partidos de los que hemos estado hablando y de los que están ahora, pues, de comillas, reventando las encuestas de las que tan extensamente hemos hablado con Luis. Antes de nada, bueno, Tomás Marcos, bienvenido a nuestra mesa. Muchas gracias. Antes de nada, y no me gusta dar consejos y menos de marketing político, pero di el nombre al menos de los candidatos en Madrid, al menos de la comunidad y del ayuntamiento, porque tanto... Sí, hemos visto en la encuesta... Bueno, ha apuntado una cosa muy importante. Yo creo que tiene mucho peso en el caso de los dos partidos. Por seguir un poco el argumento, si quieres, luego ahondamos en algunas cosas más específicas de Ciudadanos. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Podemos y Ciudadanos tienen una marca que es un nombre, no son siglas, estamos hablando de nuevas formas de hacer política y los dos se refieren a... Bueno, en el caso de Podemos es una palabra, pues, dinámica en la que intenta movilizar a la gente, en el caso de Ciudadanos es un descriptivo de, lo has comentado muy bien tú antes, de gente que quiere dar el paso y que quiere entrar en las instituciones, ¿no? El resto de partidos, bueno, excepto el cuo, también que tiene una palabra, pues, están centrados en siglas, ¿no? Y eso, bueno, es una cosa curiosa. Yo lo quiero dejar ahí. Yo no soy politólogo, soy educador social y psicólogo, pero, bueno, eso quiere decir algo, ¿no? El mensaje ya estaba implícito en las dos formaciones. Sin embargo, ¿qué piensas de esto que comentó el mismo, que quizá daba un poco menos importancia a ese origen del que digo que bebéis ambos, tanto Podemos como Ciudadanos? No te he dicho los candidatos. Ignacio Aguado sería la Comunidad de Madrid y Begoña Villacis sería el Ayuntamiento, ¿no? Pasaron por primarias, pues, igual que se ha hecho en Podemos. Otra curiosidad, ¿no? Somos dos partidos que tenemos primarias, en Ciudadanos, del 2 al 5. Yo soy número 4 para la Comunidad de Madrid, pero también pasé por otro proceso de primarias, del 2 al 5, ¿no? Bueno, los partidos... A mí no me gusta hablar de régimen, ¿no? Pero los viejunos... ¿Cómo lo definís vosotros? ¿Hay algún término comparable al de casta que tanto hemos querido? No, hay... Bueno, el término casta es muy... Yo sé que el líder... Para mí no es el más apropiado, pero igual que ellos se han conseguido identificarlo. O sea, ya se ha utilizado hace... En los tiempos del Partido Socialista Popular, Antino Balban en la Comunidad de Madrid, ya algunos miembros del Partido Socialista Popular utilizaron el término casta para definir a gente que no... Realmente que no quería cambiar las cosas, que lo que quería es que siguiera... Bueno, a mí el término... Me parece un poco como tú, no me parece más apropiado. A mí me gusta hablar de partidocracia, ¿no? Yo cuando... Ahora en periodo preelectoral, la gente me pregunta... Y a veces se quedan así como... Bueno, ¿qué me estás diciendo, no? Yo siempre les digo que hay muchísimas razones para no votar al PP y al PSOE y que voten, ¿no? O sea, porque quizás son dos partidos que se han retroalimentado, ¿no? Por no... Y lo vamos a ver, ¿eh? Lo hemos visto con Podemos y lo vamos a ver con Ciudadanos, ¿no? Ahora van a caer de uñas, ¿no? Tenéis en ambos partidos un poco la señal de identidad, no solamente la de, pues... Tú hacías referencia, los propios nombres lo significan un poco, ¿no? De la ciudadanía, tal. Entiendo un poco... Esto te lo digo... Pues como el ciudadano que ve que entiende una marca y otra, la de Ciudadanos quizás habla más de... Del hecho de la ciudadanía, lo democrático, lo tal. El Podemos remite más al si se puede, a una serie de cosas. No sé si un poco las marcas que os identifican, no sé si tu opinión de qué me puedes decir de ellos, si unos son, pues efectivamente, los indignados y los que sí que quieren cambiar un poco el régimen y el otro es el de una ciudadanía más de centro, más de... Sí, a lo mejor en Ciudadanos hay... A lo mejor hemos hecho el esfuerzo de la propuesta más que el de la... No lo digo yo, lo ha dicho el politólogo, de la propuesta, ¿no? Más que de la protesta, pero yo creo que hay indignados en los dos electorados, ¿eh? O sea, la gente que finalmente va a votar a Ciudadanos es porque está indignada, pero a lo mejor está indignada desde el centro. Pues igual que Podemos está homologado en Europa, pues Ciudadanos está homologado en el grupo liberal demócrata, ¿no? No compartimos, digamos, habitación con el Partido Popular, estamos en otro ámbito y somos herederos de algo que en España no se produjo en la transición, que fue la tercera vía, o sea, un partido social-liberal, de corte social-liberal, ¿no? Bueno, y Podemos... Te pregunto por ambos partidos porque era un poco lo que... Porque queríamos hablar en general de partidos, pero entiendo que... Claro, contestación sobre todo, obviamente, y para eso estás aquí, te lo agradecemos, hables sobre todo, te centraras, supongo, en lo que... en el partido que tú, de alguna manera, representas. Si es que me da mucho miedo decir algo de Podemos. No, claro, por eso que entiendo que tampoco quiero comprometerte, pero es un poco que es también porque tú eres... O sea, no que analices y que también, tampoco quiero tener la oportunidad de vivir a alguien que, por desgracia, no ha podido estar, pero... Pero sí un poco lo que entiendes tanto... O sea, entiendes las contestaciones en el sentido de tanto como partidos emergentes, que en eso lo compartís, como desde el tuyo propio. ¿Estáis luchando ambos partidos, quizás, o entendéis que la ciudadanía perciba como que vosotros le estáis queriendo quitar a gente al PP y Podemos al PSOE? El otro día, candidatos de ambos partidos estuvieron en una cadena grande de nivel nacional y un poco parecía una de las encuestas de las que han salido estos días, parecía que sí, que un número grande de votantes de Podemos venía del PSOE y uno muy grande de Ciudadanos venía del PP. Bueno, yo creo que hay dos cosas... Si quieres, hacemos un análisis global, no me importa, por supuesto, yo creo que los televidentes también se lo merecen. Yo creo que Podemos y Ciudadanos ya se han comido a otras dos fuerzas que son UPyD e Izquierda Unida. Esto se va hirviendo, es un poco lo que se comentaba antes, las tendencias. A mí me gustan las encuestas, no por lo que tú has dicho, por levantarte, bueno, nosotros ahora nos podríamos levantar muy contentos, pero a mí me parecen eso, tendencias. O sea, lo que hay detrás me parece muy interesante. En el nuevo panorama hay dos actores que cuando vemos encuestas a nivel nacional casi ya no aparecen o aparecen muy poquito o desaparecen. En el caso de la Comunidad de Madrid, ahora mismo UPyD desaparece, Izquierda Unida en algunas encuestas está en el 4.8, en otras está en el 5.2. Eso está a punto... O sea, si no pasas el umbral del 5% o no. Eso quiere decir que el panorama, contestando más específicamente a tu pregunta, yo creo que tanto Ciudadanos como Podemos se han comido ya a un partido como Izquierda Unida que no supo capitalizar esa indignación y en el caso de UPyD que no supo capitalizar ni decir, bueno, pues somos el partido quizás por lo que se ha comentado antes porque la líder, pues en un momento yo no entro ni salgo, pues no quiso capitalizar eso. Cuando Ciudadanos decide vamos a ser un partido de ámbito nacional, bueno, pues era también, entre comillas, era un experimento para ver cómo podéis... Había una experiencia en Cataluña, ¿vale? Pero nada más. Bueno, pues se sale un poco al ámbito nacional y se juega un poco ya en esa primera división. Aún, muy importante, aún y no estando en las instituciones, es curiosísimo, como en el último debate del Estado de la Nación, si tú cogías todos los tabloides, todos los periódicos, eran la referencia del Estado de la Nación y qué piensa Podemos, qué piensa Ciudadanos. O sea, era muy curioso ver cómo había un análisis cuando ni Podemos ni Ciudadanos... Sí, que ya va a tener en cuenta esas tendencias que sí que... O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la ciudadanía al final decía, mira, es que a mí me parece importante lo que se está diciendo fuera porque me parece, no solamente porque le parezca importante a la ciudadanía lo que se está diciendo fuera del Parlamento, de los representantes, sino porque se están diciendo cosas con sentido. Podemos y Ciudadanos, yo creo, sinceramente, y esto yo lo he dicho en otros medios de comunicación o la radio, yo creo que compartimos la desafección y la indignación de un sistema partidocrático que lo que no ha permitido es una serie de reformas de transparencia, de participación, de profundizar en temas que han sido constantemente ninguneados tanto por Partido Popular y Partido Socialista. Y eso, repartiendo la responsabilidad, o sea, los premios, si quieres, yo creo que es un premio para las fuerzas emergentes que están poniendo encima de la mesa temas, bueno, ahora se ha visto con Andalucía. El tema de la participación, aparte de ser una idea de fuerza, que bueno, cuando surge un partido nuevo sería absurdo que fuera una réplica exacta de lo que ya, incluso aunque fuera como se critica muchas veces estos partidos y Ciudadanos creo que es una crítica que sí que recibe bastante a menudo, pero todavía no sé a Villacís quien decía lo de que, no estoy seguro de quien fue de Ciudadanos o se lo veía en la tele, es decir, se nos acusa de ser una marca blanca del PP o algo así, esas críticas se nos hacen, igual que hay gente que dice, bueno, Podemos es la izquierda, están, en ese sentido de traer alguna novedad, lo de la participación es simplemente, pues, como una parte más de la lista del catálogo de novedades que aportamos, o realmente está suponiendo... No, porque nosotros... Porque decir, me sorprende, por ejemplo, que son partidos emergentes que sí que llevan como bandera el tema de la participación a la hora de hacer primarias y demás, y sin embargo, no se conoce mucho, más allá de lo que sale en la televisión, no se conoce mucho, ni siquiera como decíamos a los candidatos de aquí. Pero yo creo que son dos formaciones políticas que hacen muy bien una cosa, sinceramente, los dos líderes, lo hacen muy bien. Primero, conquistan la televisión, que es, o sea, no tienes el Parlamento para conquistar a la gente ni con tus propuestas, y yo creo que lo hacen los dos. Son de edades muy paralelas, y lo hacen los dos líderes, tanto Albert como el líder de Podemos, y luego confiamos mucho en las dos formaciones en Internet y en las redes sociales. Es curioso, lo has comentado tú antes, o sea, el Partido Popular, bueno, sí tienen sus managers detrás, pero es verdad que yo en Ciudadanos, casi todos los candidatos que tienen, se gestionan el propio Twitter, yo me entero de muchas cosas por Twitter, manejamos la página de Facebook, nos enteramos de muchos eventos, tenemos relaciones con, bueno, yo soy responsable de políticas sociales en la Comunidad de Madrid, tengo muchas relaciones con entidades sociales, a través de las redes sociales, ¿no? ¿Es una forma nueva? Yo creo que sí, y luego otra cosa que pedimos los dos, yo creo, y que ahí vamos a confluir en muchas instituciones, pedimos una reforma electoral, o sea, que el voto de Soria o de Teruel valga el mismo que el voto del señor de Barcelona, ¿no? Hablamos ahora un momentito de eso, pero me refería más que al tema de redes sociales, al proceso participativo en sí, si se está consiguiendo, porque está muy bien, es decir, bueno, que los ciudadanos puedan elegir, pero también es cierto que la gente que no se implica, aunque lo va haciendo cada vez más, no se implica todo lo que quizás fuera deseable, está sirviendo ese proceso participativo para generar no solamente un sistema de elección de fulañito, de megañito, sino para integrar a la gente en política? No, para dos cosas. Y hacerle partícipe de ese proceso y hacerle conocedor de ese proceso. Ciudadanos, yo creo que también en el tema del área de diversidad funcional, yo conozco a los compañeros ciudadanos que están con el tema de discapacidad y yo, bueno, me he reunido con ellos y no pasa nada porque hemos confluido. Yo creo que estamos consiguiendo dos cosas, Ciudadanos y Podemos. Estamos consiguiendo que esa participación y estamos consiguiendo que eso sea como un mandato ciudadano, si quieres, es un mandato cívico porque eso nos hace escuchar a la ciudadanía. Te hablo de elaboración de programas, te hablo de propuestas, te hablo de, bueno, Ciudadanos y Comunidad de Madrid llevamos casi un año y pico escuchando la... Está muy bien que tú propongas un programa, pero hay que ir a la pasta, o sea, hay que ir a las entidades, en el caso de entidades sociales, hay que ir a hablar con los emprendedores, hay que ir a hablar con la gente que está sufriendo la crisis en primer grado, la gente que ha sufrido un desahucio, la gente que no tiene una buena atención psicosocial cuando tiene violencia de género, te estoy poniendo muchos ejemplos. Yo creo que somos dos formaciones que solo tenemos implícito, yo me estoy encontrando en esta pre-campaña que el Partido Popular apenas aparece, o sea, yo hago debates con todas las fuerzas políticas, el Partido Popular no, a mí eso me parece una falta de respeto con los ciudadanos, me estoy encontrando en esta campaña gente que viene en otras listas de adversarios, Partido Socialista que no dominan los temas que nos hemos cuidado mucho en Ciudadanos, yo creo que también en Podemos, de que la gente que va a hablar en un debate es gente que o tiene esa profesión o viene de ahí o viene de esa preocupación social, entonces estoy hablando de médicos, de odontólogos, de gente de políticas o con gente que quiere hacer empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas venimos, pues prácticamente el 90% venimos de casa, o sea, no venimos de ocupar ningún y venimos porque queremos participar en política, entonces yo creo que la escucha activa es muy importante, eso, esto que te estoy diciendo, a mí me parece, bueno, esto sería cuestión de otro análisis, otro programa, con politólogos si quieres, eso no está en la fibra ni del PSOE ni del PP, yo creo que son partidos que no saben escuchar, porque están muy acostumbrados a mayorías, están muy acostumbrados a formular cosas por decreto y están muy acostumbrados a yo ocupo el sillón y por tanto ocupo la institución, no, la institución no es de ellos, yo si salgo diputado en la Comunidad de Madrid el sillón no es mío, será de la gente que me ha votado y por extensión, si tengo la confianza de los ciudadanos de Madrid, de la Comunidad de Madrid de gobernar, será del resto de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, aunque no me hayan votado, eso yo creo que sí está en el, no me gusta la palabra ADN, pero sí está en la fibra de la gente, en la génesis de las personas que participan en política desde ciudadanos y yo creo que también desde el Podemos. ¿Cuál es la idea de la fuerza de la fuerza supongamos que hubieran pasado cuatro años que hubierais por lo que se hubierais terminado gobernando ocupando cargos de responsabilidad y quisiera resumir la idea de fuerza en este gobierno ha sido esta, cuál es la que vosotros reivindicáis, la que os gustaría contar, qué ha ocurrido, no sé, la metáfora de los pantanos de Franco, ¿vale? Sí, es decir, igual que la gente recuerda de Franco de los pantanos. Yo a Franco no sé ni qué acordarme de... De vuestro partido, ¿cuál es lo que os gustaría si os dijeran eso? Una idea de fuerza para que alguien de Madrid aquí pueda... El otro día por el lado lo digo, porque el otro día Podemos sí que insistió mucho en el tema del Banco del Agua y tal, porque no era solo un tema de una empresa pública concreta, sino todo un tema de I más D, igual que a nivel nacional está hablando de otras cosas. ¿La idea de fuerza para aquí, para Madrid, vuestra, cuál es? Yo creo que hay una idea que sí queremos trasladar. Primero es... Bueno, si gobernamos es muy diferente, pero si realmente sigan tiempos de consenso y de sentarse, hay un tema que sí nos preocupa mucho, que es la regeneración de la vida pública, la transparencia, pero realmente una ley de transparencia de la Comunidad de Madrid que sea realmente eso. Nosotros, en nuestro programa, al final del programa decidimos en un comité poner diez puntos que son como, bueno, lo hemos llamado compromisos ciudadanos, el jueves se presenta ya el programa, este jueves, porque estamos ya casi entrando en campaña, y son diez puntos que queremos asumir los diputados de Madrid y que asumirán los concejales. Entonces, hay, por ejemplo, transparencia, no solamente que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades más opacas, en el sentido de datos. Ahora vamos a llegar nuevos actores a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid, que no sabemos, por ejemplo, cómo está la Dirección General del Menor. No sabemos, pero es que es así, tenemos datos de 2013, estamos en el 15, creo, no sabemos cómo está la estructuración de dependencia en la Comunidad de Madrid, es un desastre. Cuando hablo de estructuración ha dado eficacia de cara al ciudadano, no está incrustada en asuntos sociales, hay una Dirección General de Dependencia que está afuera. Transparencia quiere decir también eso, quiere decir que seamos transparentes con los ciudadanos. Nosotros vamos a proponer, por ejemplo, una agenda del diputado que cualquier ciudadano pueda clicar y decir, mira, pues Tomás Marcos está hoy reunido con no sé quién, voy a pedir cita con él, vamos a pedir un cambio de reglamento en la Comunidad de Madrid, vamos a pedir también un cambio de horario, o sea, no es de recibo que en la Comunidad de Madrid se haga un pleno, un pleno al mes, el jueves y que las proposiciones no de ley, que son las más interesantes finalmente, imaginemos que allí tenemos dos grupos como Podemos y Ciudadanos que pueden hacer proposiciones no de ley que son abiertas, que son más ciudadanas y que se hagan a la una de la mañana, pues after hours, yo estaba asistiendo ahí a, o sea, es como la proposición de after hours, cuando son proposiciones no de ley que muchas veces llevan que tienen una justificación social, es decir, hay colectivos, no es de recibo que las comisiones, esto también es transparencia, que las comisiones no sean legislativas, o sea, en asuntos sociales no sea legislativo, que yo no pueda invitar a una persona de educación para que hable de discapacidad, porque claro, es que el reglamento no lo permite, o sea, el Partido Popular y el Partido Socialista no pueden seguir gobernando a espaldas de la ciudadanía, lo que quieren los ciudadanos es poder entrar en las instituciones, poder participar en las instituciones y que esas instituciones sean transparentes. Ley electoral, que bueno, vamos a hacer una cosa a nivel nacional, porque claro, aquí la Comunidad de Madrid sería un brindis al sol, y separación de poderes, real, o sea, los mismos políticos en el Parlamento General, en español, nombran a... Yo te voy a hacer una pregunta muy graciosa, un poco graciosa, cambiamos el papel, si quieres, ¿dónde se va a quedar lo de la Gürtel, dónde se va a quedar lo de los seres de Andalucía? En el Tribunal Supremo, yo te he puesto a ti, porque yo te he nombrado, tú vienes del Partido Socialista, ¿tú de quién vienes? ¿Del Partido Socialista o del Partido Popular? Tú me llevas un favor porque yo te he nombrado a ti. ¿Dónde se va a quedar eso? Silencio. No sé si me sigue, o sea, la separación de poderes, Montesquieu, no es que esté enterrado, está sobreenterrado, le han echado cal encima y se han olvidado. Eso es lo que produce la desafección de la ciudadanía. O sea, el pensar que eso no nos va a llevar a ninguna parte. En esto que te estoy hablando y siguiendo con el debate que estábamos hoy, ¿vamos a confluir probablemente con Podemos? Pues no, nos importaría. ¿Y con el PP? Con el PP no, si no lo ha hecho. Ya, pero, sabes, estamos oyendo todos los días que esta pregunta tiene cierta mala intención por el hecho, por algo que te he comentado también antes de decir, porque es algo, y no me gusta repetir lo que hacen el resto de medios, pero es verdad que la gente percibe eso, la vinculación, es decir, esto es un nuevo partido creado. El otro día hubo una llamada telefónica, perdón, una conversación grabada muy escandalosa en la que se mencionaba incluso a Esperanza colocando a gente en Ciudadanos y tal, y ahí viene la mala intención de la pregunta, ¿vale? Nos gusta cuando la gente de aquí... Entonces, Banjadirio parece un ser superior, ¿no? Están de los indios. A mí a veces hay un par de personas en esta comunidad que me lo parecen, una de ellas es Esperanza y la otra es Cifuentes, pero... La pregunta sobre el tema del PP para arrancar, porque al final es lo que los ciudadanos quieren, que os mojéis y que os comprometáis y tal. No me gusta hablar de líneas rojas porque la línea roja parece que luego cualquier partido puede llegar y decir, hombre, hay que llegar a consensos, a pactos y tal, pero ¿qué tipo de compromiso tienes tú para que alguien que os pueda votar y que sea alguien que haya salido espantado del PP no quiera repetir lo mismo? Porque, sinceramente, mientras en Podemos y en Ciudadanos haya gente que viene de canteras políticas anteriores, pues parece que es como, bueno, se me acaba mi recorrido aquí, me voy corriendo de este partido para irme a este otro y sigo haciendo lo mismo. ¿Qué tienes tú? No solo palabras para convencer, que eso obviamente lo hacéis bien porque por eso estáis aquí, ¿vale? Pero si no, ¿qué compromiso se puede tener que alguien diga no me han defraudado? Para que alguien pueda separar desde ahora un mes de las elecciones lo que es el que tengáis que pactar una serie de cosas porque no tengáis mayoría absoluta ni vosotros ni podemos de decir, bueno, al final esto está siendo lo mismo. Claro, es que primero hay que ver qué mapa queda realmente porque lo de las encuentras que tú comentabas antes están muy bien pero vamos a ver qué mapa queda. pero eso es una excusa porque eso parece, quiere decir, parece muchas veces que cuando se os pregunta en general, no digo a Ciudadanos, también podemos citar sobre qué se va a hacer parece que es como, bueno, vamos a ver y el vamos a ver parece que es como, decir, claro, entonces, o sea... Nosotros lo hemos repetido mucho a nivel nacional, nuestros líderes nacionales aquí a nivel autonómico, o sea, nosotros no vamos a pactar sillones ni consejerías ni nada por el estilo, nosotros vamos a pactar medidas concretas. Si el día de mañana tenemos que pactar o tenemos que hacer viable, que sería un poco tu pregunta, si quieres, el gobierno X o el A, tendremos que pactar que haya medidas pero no entraremos en ese gobierno, o sea, porque si nos parecería un... solamente entraríamos en el gobierno o en ese futurible gobierno si tuviéramos la mayoría del voto ciudadano en este caso de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid. En cualquier otro caso vamos a pactar medidas y yo creo que eso es una nueva... Sinceramente, te lo digo, lo digo porque sí que lo he oído de compañeros o adversarios cariñosamente dicho de Podemos o de otras fuerzas pues porque primero no sabes la foto y luego eso va a estar un poco en el centro y ese es el mensaje que nos está dando la ciudadanía. La ciudadanía como tú muy bien has dicho no quiere más de lo mismo. Lo que quiere es... Vamos a ver, vamos a hablar... ¿Vais a hablar de separación de poderes? ¿Vais a hablar de reformas estructurales? ¿Vais a hablar de transparencia? Claro, si vais a hablar de lo mismo pues entonces apaga y vámonos estoy contigo probablemente pues no se pactará o entraremos en un... no quiero decir la palabra pero en un sin dios de estos de no sabemos dónde vamos o vamos a repetir las elecciones, etc. Yo hasta ahí es donde te puedo decir incluso hay una encuesta interna de ciudadanos que dice eso o sea casi el 70 y pico por ciento de las de las afiliados de ciudadanos a nivel nacional en muchas comunidades autónomas lo que quieren es llevar propuestas o sea para que esos cambios sean reales si podemos gobernar mejor ya sé que te estoy dando una respuesta políticamente correcta si podemos gobernar mejor pero si no podemos gobernar de verdad pactos de pastelero no porque porque es un poco en el diagnóstico que nosotros hemos hecho de la regeneración está un poco eso ¿no? llevaríamos a lo que tú has dicho yo hago un pacto de pastelero y al final ¿qué consigo? que no o sea consigo que cambien las cosas para que no cambie nada o sea consigo que se cambien los jugadores pero el partido va a ser el mismo con el sistema actual de cosas en el cual obviamente no es solo lo que quiere puede llegar un partido incluso podemos que en mucho de su composición tiene raíz de la asamblearia creo que más que vosotros ¿no es un reproche? no sí y puede querer invertir el sistema pero vais a llegar y va a haber unas normas hechas un tema que es muy manido y que queda muy bien y esto perdón así queda muy bien decir que se va a luchar contra la corrupción pero imagina y sé que es la pregunta de siempre tenéis un corrupto en vuestras filas y queréis que entregue el acta de diputado y no quiere como acaba de pasar hace poco como está pasando ahora mismo en Valencia ¿qué se hace? ¿qué compromiso? ¿qué hace que mi voto a un partido? no creo que no es tampoco el nombre de Podemos pero ¿cómo se resuelve eso que todos los partidos no, nosotros ya previamente para ser candidatos ya hemos firmado una carta ética eso va a ir de notario en el que se pone hay dos apartaditos en los que si usted tiene causas abiertas dejar el escaño y se compromete eso se puede llevar a un tribunal de primera instancia y decirme este señor está incumpliendo eso podría haber un precedente pero perdón es que no creo en esa medida y digo por qué porque el que le ocupa un escaño no está sujeto a nadie incluso eso valdría entre tú y yo si hacemos un contrato privado y que te vendo algo no estás contento pero algo firmado incluso ante notario tengo muchas dudas de que eso sirviera sería un escándalo pero bueno como lo está haciendo en Valencia si alguien en el fondo quiere seguir estando ahí que se hace para echarle si incluso se revela contra el propio partido bueno pues que se revele pero nosotros le pondremos en evidencia y se expulsará y se le pondrá en evidencia en evidencia etcétera etcétera o sea yo te digo un poco el sistema de control previo ¿cómo se resolvería todo esto que tú dices? probablemente cambiando la ley electoral probablemente haciendo que hubiera listas abiertas mayor proporcionalidad que tú y yo podríamos votar directamente a nuestro diputado que hubiera más control sobre el diputado en el sentido externo del votante pero eso conllevaría una serie de medidas de carácter de ley electoral y de carácter estructural incluso de estructuras de municipios o sea municipios etcétera a la pregunta que me has hecho claro que no puedes evitarlo es que no puedes evitarlo aquí lo importante y lo hemos visto con los casos nosotros también hemos tenido casos que hemos tirado fuera de la manta y hemos expulsado a gente y hemos tenido paracaidistas y hemos tenido gente que ha intentado meterse en el partido y se han hecho varias hemos tenido más casos en otras regiones en Madrid hemos tenido gestoras porque había gente que llegaba claro gente de pueblos y luego se conocían y resulta que los chicos bueno tenían ciertas tendencias ultraderechistas y hemos tenido que generar gestoras para decir esto no vale porque o sea porque no nos apetece que se nos metan dicho cariñosamente bichos en la jaula esto va a ser un poco inevitable ahora lo que no es lo que no es de recibo es la actitud tanto del Partido Popular como del Partido Socialista con el tema de la corrupción nosotros ahora en Andalucía hemos conseguido que se firme vamos a ver que pasa el jueves yo creo que si Podemos y Ciudadanos cambian el voto porque el Partido Popular no quiere pues veremos que pasa pero tanto los dos partidos lo que han hecho es eso han hecho propuestas a la presidenta a la protopresidenta andaluza de cambios de tema de corrupción y demás además va a ser increíble la influencia que va a tener Andalucía en el resto tanto para las próximas elecciones como para generales hemos hablado más de la política digamos a grandes rasgos para aquí para Madrid el principal problema para todo el país y por supuesto Madrid es el paro medidas concretas del paro contra el paro aquí ahora no sólo si quiere incluso de la ciudad de Madrid para algo que la gente vea que digas pues si esto es práctico esto no es práctico ¿qué se va a hacer? porque sabe y también y lo que está detrás directamente de esta pregunta obviamente en temas como corrupción transparencia participación aunque sinceramente no conozco mucho de vuestro sistema de vuestro proceso de primarias no sé cómo ha sido ni si es como el de Podemos que se ha podido elegir a absolutamente todo el mundo y tal no sé si es así o eso no luego es telemático como el de Podemos no, no, no soy de Podemos como no es que estoy un poco de abogado de diablo y parece que se vota por online vale en esos temas es fácil parecerse pero lo que os distingue obviamente en estas críticas a esa lucha por el centro del tablero y todo eso aunque vosotros no lo habéis llamado así pero obviamente estáis luchando por el centro ideológico que es donde está un poco donde os podéis terminar pareciendo partidos atraparlo todos es en lo social y en el trabajo donde eso es diferencia y donde no sé si Ciudadanos efectivamente me lo puedes confirmar lleva una política más neoliberal y no la quiere tampoco decir ni hacer mucha gala de ello igual que Podemos se le ha criticado muchas veces pero en políticas sociales dices en políticas sociales y de trabajo que es lo que os diferencia y que o sea en políticas no, pero yo creo que en políticas sociales Ciudadanos es bastante progresista en sentido vamos a ver nosotros vamos a proponer un pacto por la inclusión social de personas y hablamos de diversidad funcional en nuestro programa el concepto de diversidad funcional es un concepto que genera el foro de vida independiente y la asociación Solcom que está luchando por los derechos humanos de personas con diversidad funcional a mí no me gusta decir discapacitados porque todas las personas tienen capacidad suficiente para hacer son ciudadanos de primera no de segunda ni de tercera una de las medidas que nosotros llevamos en temas sociales es un pacto autonómico por la inclusión social que lleva medidas desde empleo a gente con diversidad funcional temas de sanidad temas de ocio entretenimiento cultura que tiene que ser accesible y no los brindis al sol que hemos visto en la Comunidad de Madrid diciendo que tienen un plan director para personas con discapacidad cuando tampoco se ha hecho un trasvase y hay otro compromiso que nosotros hemos hecho en el programa que bueno yo creo que ahí vamos a confluir con el partido socialista y probablemente con Podemos que es la transformación paulatina de todo lo que nos obliga a la convención de derechos fundamentales de personas con discapacidad de la ONU la transformación paulatina de la legislación en la Comunidad de Madrid eso es tan eso sabes cómo se hace haciéndolo el partido popular no se concreta por centrar y para que no parezca me gusta mucho el término de brindis al sol porque es lo que parece cuando habláis hay un tanto por ciento de las empresas tienen que contratar por ley por ley tienen que contratar un tanto por ciento a partir de un número de trabajadores un 1% de personas con diversidad funcional para que entiendan un poco lo que decía con discapacidad de cualquier tipo pues que se empezara a cumplir la ley con eso es decir que las inspecciones técnicas las inspecciones de administración de trabajo bueno que se generan multas a empresas que eso no lo están cumpliendo como se está mirando de otra parte estas grandes empresas que no contratan ese tipo de trabajadores porque hay personas cuando digo sean funcional que no tienen un 70% de paro algunos tienen un 90% o sea hay gente que no puede trabajar pero como se cumpla la ley vale se va a concretar el ciudadano que votara y que en función que estuviera muy preocupado que sí que le llegara el tema de la diversidad funcional lo podría entender entonces que estáis prometiendo que vais a aumentar cargos en la administración por ejemplo para inspecciones de lo laboral y que la inspección se haga real o sea que si hay una empresa aunque por muy grande que sea finalmente oye está incumpliendo pues que se multa hay unas multas hasta parametrizadas o sea por oye esta empresa no está cumpliendo esta empresa que esta empresa rectifica bueno pues que rectifique y rectificar que es pues tiene que contratar y eso hay que repensarlo pero fundamentalmente previamente a eso se tiene que cumplir la ley o sea el partido popular no puede mirar a otra parte el partido popular porque digo porque ha tenido la responsabilidad de gobierno en la comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es que se cumpla la ley y ya está o sea tan sencillo como eso oye que resulta que es que vamos a tener que multar a una gran petrolera no voy a decir no voy a decir nombres por nada pues a lo mejor hay que multarla pero bueno pues es que eso pasa en otros en nuestro entorno europeo o sea cuando una empresa no cumple pues sale su nombre en la televisión mira es que esta empresa no cumple con las personas con diversidad funcional es una parte bueno eso sería un poco un empuje cívico pero también que es que reciban una multa o sea es que tan sencillo como eso a esta pregunta a esta pregunta yo os aclaro porque yo vengo del mundo del tercer sector y está con temas de diversidad funcional y esta pregunta yo se la he hecho a la ex directora general de servicios sociales de la comunidad de Madrid y bueno pues al final no te contesta porque dice no es que es muy difícil que se cumpla bueno que un representante político te diga al final de la conversación es que es muy difícil que se cumpla la ley a mí ya me daba pánico digo bueno entonces si tú me dices eso aquí en cualquier otra cosa pues ya me puede justificar cualquier tropelía ¿no? eso es importante que se cumplan las leyes que están escritas y el Partido Popular claro tampoco ha tenido una oposición digamos Partido Socialista con toda sinceridad con todo cariño tengo amigos también que están trabajando ha hecho una oposición como vamos a sentarnos aquí que nos va a caer el gobierno ¿no? vamos terminando y quiero darte esa oportunidad de estoy llevándonos por el terreno que quizás os podáis diferenciar quiero saber exactamente en política laboral que es el tema que más preocupa hoy en día a los españoles de ahí luego siguen temas como la exclusión y tal en política laboral otra idea de fuerza bueno en política laboral nosotros hemos propuesto hay gente que trabaja es curioso ¿no? es curioso hay poca gente que trabaja no pero te digo hay gente que trabaja no pero hay gente que trabaja pero pasa el 10 del día del mes y no puede seguir o sea digamos que están trabajando muy precariamente nosotros hemos propuesto a nivel nacional porque esto hay que hacerlo a nivel nacional no solamente autonómico porque luego pasa lo que pasa hemos propuesto primero para los emprendedores una ley de segunda oportunidad no como la del PP que nos la copiaron mal porque la del PP tenía trampa la del PP si tú tenías deudas con la administración se te perdonaba solo 5 años nuestra ley no es que se te perdona o sea el PP un poco hicieron trampas al solitario y dijeron no es que es lo mismo y no no es lo mismo pero en concreto gente que tiene que estaba debajo de ese umbral digamos de subsistencia nosotros proponemos un complemento salarial ¿vale? esto ya funciona en otros países ¿no? Dinamarca por ejemplo lo hace de manera que esa gente con ese complemento que además se ha hasta puesto la cifra ¿no? con ese complemento esas familias puedan llegar a fin de mes y puedan seguir trabajando si cambian de su situación pues fenomenal pero ¿es un complemento que se obliga a que se pague? sí, sí es un complemento a su sueldo es decir nosotros queremos que ¿pero sale de dónde ese complemento? ese complemento sale de la caja común de la seguridad social o sea es con la administración claro es que la administración complete claro eso es lo que se hace en Dinamarca y un sistema bueno no es exactamente el de Estados Unidos pero en Dinamarca nos gusta mucho más porque es un complemento como muy con una evaluación psicosocial de de cuál es la situación real ¿por qué? porque realmente al final lo que nos interesa a todos a ti, a mí a cualquiera nadie quiere estar sin trabajar la gente no no le gusta estar sin trabajar la gente no quiere pedir subvenciones porque es porque tiene necesidad eso es una ley nacional eso se llama complemento salarial podemos sabemos que hace otra 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 propuesta bueno nosotros hemos no son exactamente las mismas las propuestas pero podemos es un sueldo fijo sobre y otra cosa que proponemos es que el REMI las ayudas estas autonómicas que son sueldos para personas que están en riesgo de exclusión se estandaricen todo el Estado por ejemplo a nosotros nos gusta mucho el modelo que se está implementando en el País Vasco que está cerca de las 800 pero no es por el dinero aquí en Madrid es 400 euros con 400 euros tú sigues estando pobre de solenidad en el País Vasco son casi 900 pero hay primero el proceso es muchísimo más corto aquí en Madrid hay gente que lleva esperando dos años si en la entrevista hemos hecho a un mendigo que estaban en la mendicidad exactamente que diferencia hay y digo ya esto era para terminar pero bueno simplemente por separar porque cuando Podemos estaba en el auge de cuando estaba ese globo hinchado y tal y una de las cosas con la que se le atacó mucho fue con el tema de la renta básica no es lo mismo lo que tú has explicado ni lo del REMI ni un complemento al sueldo pero es verdad que la crítica no era porque estuviera más claro a todo el mundo le parece bien recibir un dinero pero el de dónde sale se criticaba Podemos con la renta básica porque se decía de dónde se paga eso vosotros habéis hablado mucho de muchas promesas que tienen que ver con reorganizar la administración un poco y tal entonces de dónde sale ese dinero nosotros también estabas hablando de una cosa que habla Podemos curiosamente es que ya se lo entiendo como que Ciudadanos apuesta porque el estado de dinero para complementar sueldos y demás es algo que yo no veo sé que de concepto es muy distinto la renta básica pero por todo lo que se ha criticado la renta básica que a mí es algo que me parecía muy bien no veo esa diferencia o sea que no sé si se están echando ya encima todos los medios de comunicación para deciros que esto es imposible o que no el Partido Popular el Partido Socialista no ha criticado mucho porque bueno habla de medios de comunicación ah medios de comunicación son los que más usan los que levantan bueno medios de comunicación no porque los paquetes un poco se han presentado de propuestas económicas pues han ido yo creo que bueno está bien pensado porque se están se están presentando poco a poco y porque van para las generales es decir las comunidades autónomas esto que decía antes el presidente de la comunidad autónoma de Madrid que es que Madrid o lo que dice ahora Spence Aguirre es que yo fíjate Madrid y todo lo cual bueno aquí hay que hacer leyes nacionales y que afecten a todos los ciudadanos por igual que un ciudadano de Soria y de Teruel tengan los mismos derechos también eso nosotros pensamos que no puede haber unas diferencias tan abismales te estaba explicando antes lo del País Vasco porque aparte el dinero en el País Vasco lo que se hace muy bien y yo creo que si las cosas están bien hechas se tienen que copiar es el análisis psicosocial de todo ese sueldo ¿por qué? porque no es lo mismo una familia que tenga tres hijos uno con discapacidad o que tenga una persona que tenga mayor de 45 años que una pareja joven no sé si me entienden no porque le dé claro porque a esa pareja con mucho arraigo familiar no le puedes proponer lo que está pasando en Madrid o sea es indecente que a la gente se la desahucie y luego se le vaya a las viviendas que se han vendido a fondos buitres y pasen de pagar 400 euros a pagar 900 y pico o sea es como bueno me sacas de Málaga ya me has quitado mi dignidad como persona porque me quitas mi habitación o mi ducha y luego me metes en Malagón porque me pides 900 ¿no? no es peor todavía encima se le quita a los hijos se le lleva servicios sociales y se paga dinero al final por lo mismo que se les podía haber pagado ese tipo de sensibilidades por las que los ciudadanos pueden decir porque quizás es una apuesta que los partidos han perdido pero no me has contestado es algo que quiero saber es decir ¿de dónde sale el dinero para los temas que en lo laboral has comentado? lo digo porque te decía antes me gusta mucho la palabra el índice al sol porque es lo que parece que es algo que suena muchas veces lo que hacen los políticos el dinero sale también de una reforma fiscal en profundidad de un redimensionamiento del IRPF redimensionamiento de los indirectos por ejemplo nosotros en la Comunidad de Madrid hemos sido muy criticados por la derecha viejuna del tema de transmisiones pero vamos a ver es que la gente que nosotros creemos más que un partido somos un proyecto de país de ciudadanos en conjunto a lo mejor la gente que tiene más tiene que contribuir un poco más o sea el problema que tiene España es que la gente que tiene muchísimo dinero no paga y luego además tiene una serie de salidas que hay que replantearse como son las SICAP y todos estos temas que tú tienes mucho dinero y lo que haces es vale pues me voy a crear una figurita o si no hago lo que han hecho bueno la amnistía fiscal está vergonzante del Partido Popular en que gente con gran fortuna dice bueno yo como tengo el dinero en sucia pues ya no lo voy a declarar pero ya me perdonas pero el problema no es que le perdones el problema son los los 400 millones de euros que tiene y no sabemos dónde el problema es todo lo que se ha hecho para generar esas oportunas y todo el gasto público que se ha cedido y todo el bien público que se ha cedido a cambio entonces si hay que ser patriotas como dice el Partido Popular hay que ser patriotas también en el fisco es decir si queremos un proyecto de país aquí hay que pagar y hay que mantener y cuando digo pagar digo corresponsabilizarse con que tienes que pagar para hacer una casa común no decir no es que yo como tengo esto pues hago la amnistía y yo no pago porque soy muy famoso voy a hacer un resumen me voy a despedir aquí ya y quiero resumir un poco mi percepción de lo que espero que os podamos reunir otra vez a ti que pueda estar Podemos y tal porque la sensación que me da es que hemos tratado efectivamente más de trabajo de partidos emergentes en general y en eso y es muy elogial el que el que nos ha aprovechado para o sea que has hablado de los puntos comuns con Podemos más que nada a mí no me importa entonces quiero traeros un día y ver las diferencias y trabajarlas muchísimas muchísimas gracias por estar aquí y nada suerte gracias hasta la semana que viene y